Bueno, para comentarles cómo pueden activar el programa de Educaren, yo ya les mandé un archivo adjunto a su correo electrónico, los cuales me lo han estado solicitando. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir la pantalla de mi computadora. ¿Qué es lo que tienen que hacer, papás? Van a entrar a su correo electrónico. Yo ya les envié un archivo, que sería de la siguiente manera. Yo les mandé un archivo así. Yo me lo voy a reenviar para que lo vean. Yo les hice llegar un archivo que dice activador Educaren. Y van a descargar, por favor, el archivo que les envié. Ya sé que les haya mandado el de... Tanto el de primaria, el de secundaria o el de preescolar. Yo les mandé alguno de estos tres archivos. Y me van a hacer favor, ya que lo hayan recibido, van a descargar el que necesiten. Si necesitan el de primaria, se llama Tecno 2021. Lo descargan. Lo descargan. Lo van a poner en el escritorio. Le van a decir clic derecho en mostrar carpeta. Va a aparecer aquí su archivo. Le van a dar clic derecho. Le van a decir, por favor, copiar. Van a minimizar la ventana. Y lo van a pegar sobre el escritorio de Windows, por favor. Lo pegan aquí. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que lo puedan localizar. Ya que lo tienen aquí, le van a dar clic derecho sobre el programa de Educaren. Que requieran activar, en este caso, es el lanzador PIT primaria. Clic derecho. Para que salga este menú. Y le van a decir, ejecutar como administrador. Lo tienen que, forzosamente lo tienen que ejecutar como administrador. ¿Sí? Le van a decir, ejecutar como administrador. Les va a salir una ventana que dice, ¿Quieres permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? Le decimos que sí. Esperamos que se abra el programa de Educaren. Y en la parte superior izquierda aparecen unas rayitas. Le damos clic ahí. Se despliega un menú. Y aquí donde dice configuración. Lo van a darle clic. Les va a pedir una contraseña. Ahorita se las voy a mandar por correo electrónico. Esa contraseña se las mando por correo electrónico. Van a poner la contraseña. Le dicen aceptar. Y aquí ya viene el siguiente paso. Le van a decir, por favor, donde dice activar lanzador con archivo. Le van a apretar aquí. En este circulito. Va a salir esta ventana. Le van a dar activar. Va a salir esta ventana. Van a irse a la opción que dice escritorio. Y buscan el archivo que yo les mandé y que ustedes ya pegaron en el escritorio de Windows. Le van a dar clic aquí. En ese archivo le dicen abrir. Les va a salir este mensaje que dice aviso. El lanzador Tecno 8 ha sido activado correctamente. Le dicen aceptar. Guardar. Vuelve a salir este mensaje. Aceptar. Queda en el tache. Y listo. Su activador y su programa de Educare ya está actualizado. Y ya lo pueden utilizar sus hijos sin ningún problema durante todo el ciclo escolar. Bueno, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, quedo a sus órdenes. Que estén muy bien. Hasta luego. Saludos.